Linda en las fotos, linda en el chat Cuando mi celular empieza a vibrar Sé que tu mensaje ahí estará Todo es tan hermoso y eso que aún no te compro no soy a metro Tú eres en quien puedo confiar Eres la que me pone a viajar Miro una estrella y veo tu sonrisa en un tecido mandilón Pero contigo hasta la babá se le cae a este cabrón Tú llegaste, abrazaste mi corazón Dice y tierna, amable y sincera con esos ojos de estrella Me pones a temblar Contigo siento volar No te alejes jamás Si quizás te llevaré a cenar Aunque entiendo y trume contigo ahí Estaré más allá del sol Si así me deseas pequeña Contigo estaré Y viajaremos en las estrellas No tengo yo el derecho para estar a tu lado Hoy quiero que sepas que yo a ti te amo Te escribo esta canción con todo mi corazón Espero y te guste a ti mi amor Tú eres la más bella, mi dulce doncella Escucha esta canción Espero y te fascine a ti mi amor Lo mejor en esta vida para mi fue encontrarte Por eso desde hoy empecé a ti amarte Tus ojos son muy bellos Como tu cabello Y en la oscuridad Yo te quiero abrazar Un amor imposible Es un sueño grandoso Como el brillo de tus ojos Que son muy hermosos Cuando ves en tus labios A mi me encantó Como el roce de tu pelo Que a mi me fascinó A mi me gustó verte Y mirarte a los ojos Que son muy hermosos Te quiero Por tantas razones Solo me la paso Haciendo toreaciones Eres para mi La dama ideal No quisiera que llegara El final Te quiero Por tantas razones Solo me la paso Haciéndote canciones Eres para mi La dama ideal No quisiera que llegara El final Te quiero Por tantas razones Solo me la paso Haciéndote oraciones Eres para mi La dama ideal No quisiera que se llegara El final Hoy me di cuenta Que te quiero Demasiado Y que quiero Que te quedes Por siempre Acá a mi lado Solo por tenerte Yo me siento afortunado Te tengo en el presente Y te tuve en el pasado Te tengo en presente En mis sueños Al dormir Y ya que despierto Quiero verte sonreír Niña te lo digo Yo te quiero tanto Por eso es que ahora En esta rima Yo te canto Eres la mujer Más bella del planeta Te lo juro Y te lo juro Por encima de cualquier cosa Le doy gracias a Dios Porque te hizo tan hermosa Como una rosa florecida En cualquier pladera Nuestro sueño Se hizo realidad En tu cicepe Y tu mi doncella Eres tu la estrella Que deslumbra en mi cielo Espero que te des cuenta Que en verdad te quiero Eres la doncella De este cuento perfecto Eres la que quiero Y te pienso a cada rato Tu la razón Para escribir Mi inspiración La culpable De feliz vivir Y tus ojos se reflejan Tu linda dulzura Y tu piel De la más fina Estructura Tus carizas Me hacen volar Entre las nubes Es que me vuelvo loco Cuando tú me ves Cuando tú me besas No sabes Ni te imaginas Curas todos mis problemas Y me espenas Descansas en mi pecho Al lado de mi corazón Recuerdo lo vivido Y escucho esta canción Es poco de todo Lo que tú me provocas Eres especial De mi vida Como tú pocas Te quiero Por tantas razones Solo me la paso Haciendo te oraciones Eres para mi La dama ideal No quisiera que llegara El final Te quiero Por tantas razones Solo me la paso Haciendote canciones Eres para mi La dama ideal No quisiera que llegara El final Te quiero Por tantas razones Solo me la paso Haciendote oraciones Eres para mi La dama ideal No quisiera que llegara El final No quisiera que llegara Vedo Ensac Gentil